y el melec en un nuevo vídeo hoy vamos a jugar trindamer contra urgot con ignite press de attack man respetamos ese pedo traigo d shield ya sabes cómo es se murió mi calista y tengo calista y a su auto en bot no déjame la troleo si me pelea aquí maybe no me va a ser cagada me puede sonar si quiere la primera web de hecho ok ay no le pegué el daño de la espada probablemente guardé aquí el perdió su guarda está bien me puede soñar él es el jefe no hay que respetarlo gente tiene ignite express de ataque o sea está muy cerdo a mi 6 yo le puedo matar no hay pedo mientras o sea aquí no me está haciendo perder exp entonces mientras no me dé no me haga perder exp estamos mucho y la verdad o puede apreciar me pegó literal me pegó en el último frame de a titulando me pegó en el último frame de su bebé a eso fue full grid me va a querer debilidad no o no simplemente respetamos y agite lo que quiera de la torre la torre es de él no voy a perder ese carro en eso sí está bien está perdiendo un montón de chiste no tiene ward así que realmente aquí se puede comer el el gran super feliz yo subo a 4 con esto muy bien jugado por leasing way el hecho de que él venga en este timer sabiendo que urgo no tiene no tiene ward el tipo tiene un cerebro galáctico leasing way básicamente por lo que acaba de hacer y lo peor es que el urgo sabía que probablemente leasing podía venir a todo por eso se hizo para atrás no sé si vieron eso al rato no me voy a arriesgar a que me pegue eso lo más quiero que entre bien la web para que no me entiende felicidad bueno estamos bien mi flash o sea lo único que quisiera borrar del de lo que acaba de pasar es el flash que me venté porque me comí la e o sea ahí era yo estaba muerto literal porque me la comí o sea fue horrible wey fue horrible literal no fue muy mal pero iris y si me pongo por delante del urgo no me no me incomoda a jugar contra esa compu pero igual depende de qué tan fino ande para esquivar la excusa morgana la otra es que podrían irme la build de split fue la de ginzo 15 mata krakens puede ser ok hoy sólo y mi jungla jugando para todo increíble player No va a showear esto No sé, van Lleva un montón de tiempo sin que me campearan así, güey Es hasta bueno O sea, siento un feeling de Me siento fuerte, güey Me siento grande, ¿sabes? Lo podría divear incluso aquí O sea, meterme Pero quiero esta placa Ah, no, ya no alcanzo Está muerto No sé Se salió de su torre Gastó su B mal Bueno, en realidad Esquive la E, bueno, no sé si No sé si el trolleó O yo la esquive Listo Tengo un montón de oro Ya no Estás viruteado, güey Pero, man Hace cuánto veían Hace cuánto No observamos esto, güey Que estamos viendo aquí, güey Tengo que ir a Straybreaker O me voy a la build de Split, güey Nada, voy a... Tengo que... Tengo que... O sea, yo creo que va a ser Un gameplay Donde yo Puedo Llegar Y... Y matar a los cinco Entonces, vamos a confiar Sigue siendo falta el lead O sea, tienes razón Realmente Me campearon Pero, neta El Chile Llevaba mucho tiempo Sin recibir Esa cantidad de gangs, güey Es hermoso, güey Me siento... Me siento buenísimo, güey Me siento muy bueno Fue Andalol, güey ¿Verdad? Uy Oh, y Lee Sin se le va a mamar, güey Y este bato está súper tilteado, güey Este tipo no sabe glitchear para atrás, eh ¡Oh, le pegó la Q, man! ¡Oh, Dios! Está tilteadísimo, cabrón La pregunta es ¿Tengo que ir a ayudar a mi Lee Sin a esto, güey? ¿O puedo quedarme Por una plaquita, güey? Oh Voy para allá, amigo Voy para allá, voy para allá Tranquilo, tranquilo, man Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, que flipas, eh Ultéalo, ultéalo Ay, man Lo que... Se mueve ese cabrón, eh Ok ¡Ay! La ulti de Jinx, güey Man, me ultió Me ultió Jinx, brother O sea, literal Yo no iba a ultiar Hasta que Me empecé a pegar con la cata No, no No voy a reaccionar a la ulti de Jinx con mi ulti No soy coreano Perdón O sea, igual Si lo ves desde esa perspectiva Es my bad Ay, mi malsaja no tenía Y mi malsaja está muy Muy, muy estompeado O sea Es mi deber cargar este juego Y lo voy a hacer O sea, hasta donde me dé Literal Hasta donde me dé Voy a dar mi 100% Para ganar este juego Este juego Está muerto No tiene ulti No tiene ulti, por cierto Bueno, no quería flashear Pero bueno Me quería holdear todo lo posible a mi flash Igual aquí Sago casi toda la torre No sé Si Kata no se saca Sonya Igual le puedo sacar el shot Ay, el saque está por top O sea, me van a ir a gankear probablemente Juntos con Morgana ¿Puedo turnearme en Morgana? Morgana es 6 ya, wey No tiene ulti no tiene neutrinos No tiene Tengo No, no tengo mi item Necesito una web más Uy, te lo lío Te lo lío, pero mi compadre me lo arregló Quiero esto Adiós No lo mato, güey No me den daño Quería el canon, güey Pero bueno, está bien Tengo... Es ulti por ulti Y tengo Straybreaker Necesito Que mi Maltazar deje morir Solo Solo que se deje de matar Todo Quiero confiar en que Necesito shotgun de Kata O sea, parece que ese shotgun lo necesito yo Para sacarlo yo Gente, tenemos a Kata Bajando por río Por favor, vámonos Está muerto el izin Está muy muerto el izin Se murieron los dos al final Bueno Supongo Este juego va a ser Muy difícil, man Ok, está muerto Bien Tengo primera torre yo Así que Estamos guchis Por el momento Quiero Quiero el shutdown de Katarina Quiero el shutdown de Katarina Dame ese shutdown Dame ese shutdown Flash Dale Ultiflash Bueno, Katarina respeto Porque es el máximo Jefe Podría pelear Esa Podría pelear Ese drag Supongo Quiero pensar Mi back Está muy cerdo Básicamente Yo no tengo que morir Si me muero Soy un troll Y apesto Si mi kalista Muere aquí Es que No creo que Pelemos este drag Lo podemos ceder Es un drag De viento Bastante interesante Malsara reseteó Lissin va a ser red Es que drag Lo sabemos Y ya está No pasa nada Simplemente Dropeamos El ego Ah mira Al final Mi bot no desilusiona ¿No? Se murieron Entonces En ningún universo Podríamos pelear eso Voy a robar Todos los camps De estos tipos Todos los campos Estamos bien Estamos bien Estamos la wave Tengo que Básicamente Van a ver Es la peor faceta De mi Tengo que Robarme Todo O sea Tengo que Todo tiene que ir Para mi Soy el hard carry De este juego Eh Puedo Sacar un void Aunque sea En lo que Se matan Acá Estos tipos Uno Aunque sea Ok Estoy muerto Está bien Bueno Obviamente Bueno De hecho Al que le podía Dar el shotgun Era el menos ¿Sabes? Y quería un void Nada más Para que no sacaran Los seis Ellos Kata 20-0 Oh man No sé Todos van como 1000-0 O sea Yo estoy fed Y así Necesito que Kata trollea O sea Literalmente Que se mate Contra mi Así Y que yo no Gaste nada Y luego Poder matar A Jinx Y creo Que puedo Sacar el jale Me voy a sacar Otra vez Dios mío Ese tipo Es un troll No es un ser humano Me hace gustado ¿Sacó la kill Del Urgo O quién? Para que el Urgo Resetease su oro El problema Es que si Morgana Está con Kata Yo no puedo Matar a Kata Si bien Puedo esquivarle La cue a Morgana No le puedo Esquivar la R Y así no Voy a esperar A que estos tipos Vayan a side Y se maten Y me den Sus Sus Shodown Si ya Me da miedo Cuando Tengo Así El surrender No Voten que no No tienen Derecho A tirar Su render Ustedes Están Intiendo Literal Se van A morir Todos Aquí Supongo Ah está muerto Hizo la de pata ¿Por qué Sin ghost Sin ghost Sin ghost Yo no voy a ghost Por esa Madre Estaré Tonto Puedo sacar La verdad Que me tiran Medio Me da igual A este punto Si me tiran Inhip De medio Está bien Así puedo Así de niego El oro Que ellos reciben Y me funeleo Con la wey De medio Y ya está A más de que Aquí voy a sacar Mucho oro Para mí Lo importante Me gusta Estos Golems Paldías Necesito Una 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 pelea Nada más Donde yo pueda Hacer cosas De videojuegos La pregunta es ¿Me corresponden Estos? Uy Su shot No está Bien Puedo robarme Esto Kings Puede venir A bot O sea No he comprado Opa ¿Será que este wey Face check A esto? No creo ¿No? Oh Está muerto A ver Todo me largo Bueno Opa Ahí si flash Oigo usted Me da mil de oro ¿No? Estamos Gucci Dije No creo que Face check A este pedo O sea Realmente Ellos no están Exentos a cagarla Wey El problema Es que ellos Traen O sea Como que Ambos son malos Pero Esos weyes Traen 10 kills Encima ¿No? O sea Ese face check De Jinx Fue criminal Ay wey El problema es que No tengo flash Ni goes para Drake Sácalo Sácalo A ver si lo puedo hacer O sea Más que nada De negarles A este Drake Uy No es imposible Están todos yendo ya Puedo sacar Torre de medio Con esto Ah Claro que sí No voy a pelear A esta mierda Perdimos Drake Pero no sé O sea como que Igual No 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 ¿Por qué pelearíamos esto? No tiene sentido Esto es muy mala pelea Me van a endear por medio Creo Aquí van a matar a todo mi equipo Y me van a endear por medio Es muy mala fight Es que el problema O sea Todas mis lanes perdieron Todas sin excepción No No me quiero rendir Quiero ganar Tira a Menden Por favor Me gustó Me gustó Me enculo esto No Bueno Lucky Me hace gusto Yo arme Eso es yo Tanto Creo que puedo ganar El juego La verdad Eh Creo que voy Blade Al final Es un juego Split O sea Tengo que matar A Uruguay Inside Y que de alguna manera Ellos peleen Un Un 3B Un 3B2 Una madre así We Quitarles la mayoría De los Que peleen 4 contra 1 We Básicamente Y a lo mejor Puedo ganar Ya hemos sacado Varios Shotdowns ¿No? O sea La cuestión Es que mi equipo Se entere Que Ya no estamos Tan atrás De cierta manera Jinx ¿Volverá a fechequear Esto? Es mi pregunta Ok Ah Tiene Revealer Me lo va a quitar Bueno Whatever Me voy Adiós Casi me la pegas Bro Ya tiene Revealer Ya tiene Revealer Perdimos aquí Tengo we de top Uf Valió madre No pueden No pueden No pueden endearme Por medio Están Chiseando Este pedo Maybe Saco Me Hiba Aquí Se están Mamando Estos vatos We Mientras no muera Mi Malsahar Y pueda Cliriar Medio Malsahar Mato Maybe Estos vatos Se tunelean En mi Y Y Backean Y me quieren Stop Podrían endearme Por medio En cualquier momento Pero No se Son malos Y ya Oh si me la pego Mamón Bueno Casi le saco Inhip De bot Me Me interesa Mucho Sacar Inhip Tipo Siempre Me la tira Para el mismo Lado Es un troll Este vato What Ey Ey Y Está trolleando Ey Por qué We Aquí está Aquí está Aquí está Tengo ghost Puedo ir Por el Inhip Aquí Realmente Eh Urgot Está peleando Solo ¿No? Bien Me gusta Bien Me gusta La otra Es Puedo Snikearme Aquí No Ya Ya salió Jinx We Quiero No me van A dejar Ir por ese Inhip En la vida Simplemente Voy a desistir Y ya Hola Es que quiero pelear Esa soul No, no quiero ceder Esa soul Tengo mucho oro Blade No tengo ghost Para esta fight Pero Pues Ey ¿Qué te puedo decir, man? Necesito Necesito Visión de todo En esa pelea Y Por favor Que no muera nadie Pelear Constantemente En periodo de medios Si se duermen Les tiro Todo mí Perder soul No es Lo que más me gustaría En este momento Sino sincero Sácalo 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 Quiero Estoy sacando Fury Aquí En verdad Ya Ya mamamos Ve Ya mamamos Ve O sea Esta gente Es muy mala Ve Estaba sacando Fury Intentando Hitear el Drake Y así Pero O sea Mi licen Es turbo Malo Ve Si mato A Urbot Pondia No puedo Stopiar Esos cuatro Cabrones Ve Ah Ok Nevermind Está No 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 Estoy Estoy A la vez Cermis Ay No No Lo jugué Muy mal Nada Está bien Ah Lo jugué Muy mal Vale It is what it is Está muy Apeado Todo mi equipo Muy difícil Güey Me voy dando cuenta Que no hice El No hice El análisis O sea Lo hice Con Sin mostrar La pantalla Esta Pero bueno Eh Me quitaron 7 puntos Básicamente Lo voy a resumir Eh Ya hemos En lo que llevo De que la enviada Desde hierro He tenido como unos 10 juegos así Donde Siento que El equipo Es muy pesado Pero Yo creo que A lo mejor Si hubiese Jugado un poquito Mejor la play De bot Lo podía ganar Güey Pero Lo jugué mal Y ya está O sea De que Tuve la oportunidad De ganar Maybe si Pero No sé A lo mejor No me da Simplemente X o Y Siento que Este performance Es más que suficiente O sea Es lo que les digo ¿No? Esto es lo que planteo Siempre Si tu performeas De esta manera Todos tus games Vas a glambiar A la larga O sea Es No te quita El El no tener Este tipo de teams O sea No es como que Los bloquees O algo así No Pero pues Te va a pasar Y te va a tocar Y un look Y sabes O sea Es algo que no puedes No puedes cambiar Pero Vaya De que te comes Estos juegos Te los comes Pero Eso no quiere decir Que el siguiente juego Tú De alguna u otra manera Estés maldito Y te vayan a tocar Gente mala O algo así Simplemente Juegas de esta manera Y vas a subir O sea Keep improving ¿No? Como sigue mejorando Y ya está Men O sea ¿Son malos estos vatos? Si Eh ¿Van a irse a la cárcel? Pues tal vez no O sea Pero Pasa ¿No? O sea Suele pasar Eh A mi no me dio Para cargarla La verdad O sea Pues no No quiere decir Que sea un juego Inganable No A lo mejor Si hubiese jugado Otras cosas De mejor manera Pues chas Si si gano Y así Pero pues No me dio Y ya está Jeje A pesar de eso Pues Tuve buen damage No sé Tuvo Tuvo Fue un buen juego ¿No? O sea Siento que A pesar de A mi no me disgustan Tanto estos juegos O sea Porque Está como Pal contest Está chido Porque es como que Se nota O sea Yo creo que el espectador Ve que estoy en un juego Donde soy el único Que está haciendo algo No des Prestigiando lo que hacen Estos cabrones Pero pues Ey Es lo que es ¿No? O sea Por eso Luego la gente Se enoja conmigo ¿Por qué le dices Que va uno días En mi juego O quieres que le diga Que es Dios O No sé Siento que la gente Lo ve O sea Es algo Que Si tienes dos ojos Lo observas Y lo ves Solo que Yo lo remarco Porque pues Es la manera En la que yo Me destilteo ¿No? No les escribo Como de que Eres horrible No sé Que Cuando me sacan De quicio O sea De plano Que me están Flameando Pues ahí Le pongo Ey Ya cállate la boca ¿No? Pero Pero pues Es la manera En la que yo Me destilteo Hago show También Hay gente que le gusta Hay gente que no Pero pues Ey Yo digo que A mi está con madre Y está con madre ¿No? Pero bueno Pues Una de erro Más ¿No? O sea Realmente El win rate No es algo Que Estemos cuidando Bueno O sea La cuestión es Si puedo llegar Con X win rate Aquí se lo Pues está bien ¿No? Pero la cuestión Aquí es clavear ¿No? Y Pues estos juegos Ya los hemos visto Anteriormente ¿No? No es la primera Vez que nos toca Un team así Y ya hemos ganado Juegos así En este momento Pues no me tocó No me tocó Ganar Pero Digo que se puede ganar Se puede ganar ¿No? Como que al final Estaba muy Como que me puse Muy nervioso En la última fight Y no No la jugué bien Además de que ellos La jugaron Completamente distinto Como yo tenía Planeo en mi cabeza No me adapté Y me cargó La chingada ¿No? Pero pues Está chido ¿No? A mi me gusta Intentar realmente O sea Esos juegos difíciles Que se ven De que turbo Podero Me gusta Llevarlos a este Límite Donde No sé Este juego Pudo haber sido Un sub-render Y ya Pero El alargarlos Y hacerlos así Emocionantes A mi me encula Pero pues Ey Es lo que Es lo que es bro Bueno Espero les haya gustado El video de hoy Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Y nada men Ya saben Click on me like Nos vemos Hasta el próximo video Adios